De blasfemos y satánicos, así calificaron distintos grupos católicos y evangélicos a los integrantes de la banda sueca de Black Metal Marduk, quienes tenían planeado presentarse este sábado en el Café Iguana del centro de Monterrey. El grupo Familias Cristianas utilizó la plataforma Change.org para lanzar la petición No Queremos a Marduk en Monterrey y CD. De México, desde el 25 de septiembre pasado la cual recibió más de 65.000 firmas de apoyo hasta este viernes. El jueves pasado, el coordinador de espectáculos del ayuntamiento, Jesús Alejandro Chapa Moreno, notificó únicamente de manera verbal, que la alcalde Adrián de la Garza no autorizaba la realización del concierto. Por su parte, Ángel Méndez, gerente del Café Iguana, señaló que sentía vergüenza e impotencia ante la decisión que responde a la voluntad de grupos religiosos. Este domingo 14 de octubre, la banda tiene previsto un concierto en el Foro Indie Rocks en la Ciudad de México, local debe dirigencia estatal del PRI estar a la altura, delegado de Sedatu.